Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Sofía, hoy estamos celebrando este homenaje para ti de parte de Daniel Celebralo junto a su Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta de Mariachi juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Gracias! Bueno, buenas noches para todos los docentes Sofía, feliz cumpleaños Que cumplas muchos más de parte de Daniel Con mucho cariño te trae música en vivo Venimos a deleitarte con bonitas canciones Al estilo de su mariachi Juvenil, primera clase ¡El abrazo para ella bien fuerte! ¡Eso, Dios! ¡Buenas noches para todos! ¡Habby verde y tuyo! ¡Habby verde y tuyo! ¡Habby verde y para Sofía! ¡Habby verde y tuyo! Que los cumplas feliz Te decíamos a ti Que los irás cumpliendo Hasta Dios sin mí ¡Habby verde y tuyo! ¡Habby verde y tuyo! De que cumplas muchos años Que ya estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Habby verde y tuyo! ¡Habby verde y tuyo! De que cumplas muchos años Que ya estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Habby verde y tuyo! 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 Que te cuide bastante, porque yo de mi parte También te cuidaré, mi felicitación Que te cuide bastante Felicidades que cumplas muchos más Bueno, seguimos de canciones Mucha vida, salud, prosperidad Cosas buenas para ti siempre Sí, por fin, sonó Sí, sí Te amaré Sí Te amaré toda la vida Años, los meses y los días Tras las horas y todos los instantes Mientras pueda ladir mi corazón Mientras las flores de mi amor Y en el verano aumentará el calor Con mi pasión Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego De mi corazón Mientras las flores de mi amor Y en el otoño, cuando las hojas caigan Y en el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno tendrás el fuego De mi corazón Y te amaré toda la vida Esto es para ti con todo el gusto Que se sigan amando Que sea para toda la vida Seguimos de canciones Y en el otoño, cuando las hojas caigan 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 ¡Gracias! 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 Si parece que fue anoche que nos damos abrazos tenemos un teñido que nos dimos por infines y el secreto murmurado que no nos hace mal como ambas y odinaciones las fuerzas de la vida que nos inflamará seguimos viviendo y por él nos vemos viviendo a ver pasamos los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase tú eres tú tú eres tú que suena bien bonito ¡Gracias! 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 a pues todos obviamente por estar acá Creo que uno no es consciente como la bendición que es cumplir un año más de vida y más aún rodear las personas que uno más quiere Entonces es a lo que valoro agradezco que estén aquí yo nunca había tenido como la ilusión de vengan a mi casa y celebrar mi cumpleaños este año me dio el arranque, no me esperaba que iba a ser así y obviamente gracias a ti sabes que trabajo mucho, valoro esto y tú sabes todo lo que lo que guardo en mi corazón por ti pero 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 gracias sabes que estamos mucho bravo bueno, si no empieza pues por agradecer a todos por estar acá jamás en la vida creí que fuera capaz de hacer algo así por alguien pero me doy cuenta y confirmo que es muy cierta la frase de que el amor todo lo puede y nada quería compartir pues un momento alegre que hacer de tu cumpleaños es un día muy especial que tú estuvieras feliz sabes que yo he tratado de preocuparme porque siempre seas feliz quería sacarte una sonrisa al día de hoy y nada quiero que siempre seas feliz que cumplas muchos años más que Dios te bendiga y sabes que cuentas conmigo para lo que necesites bravo bueno seguimos de canciones vamos con esto que dice que bonito amor que te bendiga Qué bonito amor, qué bonito el cielo, qué bonito el sol, qué bonito el sol, qué bonito amor. Yo no quiero mucho, porque siempre en todo lo que siento yo, te juro, 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 te juro. Yo no quiero mucho, porque siempre en todo lo que siento yo, me am regions. Es tu amor Y eso es tu amor Y eso es tu amor Y tu quiere daré Y yo quiero ir hablando Y eso es tu amor Y yo quiero ir hablando Y yo quiero ir hablando Y yo quiero cariño y nada No me aguanto Tu amor y tu amor Y que bonito cielo, que bonito luna, que bonito sol Algo en mi camión, que lo tengo a ti Y porque a ti el cariño, que quisieron tantos, que lo hice a ti Y que bonito amor Ese aplauso bonito Parece bonito amor, bueno vamos a ver esta canción ¡Venga arriba los románticos! ¡Los románticos! ¡Los románticos! ¡Venga arriba los dos! Entre más te miro, yo más me convenzo Que estando a tu lado, me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante y aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despierta en mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pies a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que este momento se quede grabado en mi para siempre ¡Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado! ¡El aplauso para la cumpleaños! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Eso, muchachos! Se vuelve a tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto No me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita, quisiera que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutarte de mi esa cabeza Quiero desarrollarte todita completa Contar todo el tiempo que sea necesario Y que este momento se quede tratado en mí para siempre Qué hermosa experiencia, tenerte a mi lado Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrán castigarnos Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando Yo seré para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Yo te estaba esperando Ay, eso sí, señor, porque el amor es bonito Cuando tú me trajiste tu amor Venga, arriba las banditas Arriba el ritmo El ritmo, arriba Eso, dos Al mirar tu lindos Al mirar tu lindos ojos Al mirar tu lindos forma yo lo digo Ay, Sofía, me viene eso Al saber que no me quiero Es al mirar que me desprecia Lo digo Sofía, Sofía, Sofía Es el hombre que yo llamo Bueno, arriba el ritmo Eso, viene el zapate de mariachi Esto dice Un, dos, tres Mariachi, primera ¿Ves así? ¡Epa! Eso Un, dos, tres Mariachi, primera ¿Ves así? El baile del perro Yo bailo hilano Yo bailo bajando Yo bailo jugando Yo bailo jugando Yo bailo hilano Yo bailo bajando Yo bailo jugando Yo bailo jugando Yo bailo jugando A ella Arriba Y en mis días y en mis noches Me duermo y me despierto Y en mis sueños dejo Y le digo ¡Ay, Sofía! Eso, muy bien Sofía, mira Este panito es para ti De parte de mariachi Para que recuerdes este bonito río Gracias por invitarnos Que cumpla muchos más Aquí se despide su mariachi Buení Primera clase Que la pasen muy bien Muchas gracias Gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato full h ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!